Cada año en España, el gasto en sanidad per cápita es de 1.690 euros. Sin embargo, en India, esta cantidad cae hasta los 17 euros. León y Hari han nacido ambos este año. León en España y Hari en India. Desde el primer momento, a León se le han suministrado todas las vacunas, mientras que Hari no ha tenido la misma suerte. Ambos cayeron enfermos con lombrices intestinales. León recibió todos los tratamientos necesarios, pero Hari casi muere debido a la falta de recursos. León vive en un ambiente saneado, higiénico. Recibe alimento de calidad y adecuado a sus necesidades nutricionales. Hari no vive en un ambiente higiénico, ni recibe una alimentación de calidad certificada. Este es Hari. Y este es León. Un La Lei. Te la 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 la. Al